¡Suscríbete al canal! En este mensaje que el Papa leerá el próximo 1 de enero, Francisco recuerda las guerras y los atentados terroristas con sus trágicas consecuencias, los secuestros de personas, las persecuciones por motivos étnicos o religiosos y las prevaricaciones. Agregó que se puede decir que actualmente se está viviendo una tercera guerra mundial en fases. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han logrado cerrar el punto sobre las víctimas del conflicto, uno de los más complejos y sensibles del proceso de paz, y este martes anuncia los detalles de un acuerdo que representa un impulso decisivo hacia el fin de la guerra. A la ceremonia solemne asiste una delegación de víctimas en representación de los afectados por el conflicto. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, espera poder visitar Cuba en el 2016, en su último año de mandato, pero solo hará este viaje si se dan las condiciones para reunirse con los disidentes en la isla, según dijo en una entrevista en el portal Yahoo, divulgada este lunes. Nueve candidatos presidenciales republicanos realizan su quinto y último debate del año este martes por la noche en Las Vegas, Nevada. El magnate de bienes raíces Donald Trump continúa al frente de las encuestas a nivel nacional, pero el senador por Texas Ted Cruz ha llegado al tope de las preferencias en Lowa, el primer estado en realizar votaciones en el proceso de primarias. La aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos Hillary Clinton reiteró su compromiso con los 11 millones indocumentados en el país, prometió mantener unidas sus familias y anunció que cerrará los controvertidos centros de detención privados. Hasta aquí el resumen internacional, usted continúe con más información.